Vale, pues me salí, me saquéis a los rehenes de una puta vez y vamos a ir agilizando esto, ¿de acuerdo? No, os vamos a dar una mierda, gracias a que os dejemos salir de aquí y nos fuimos a plomo, ¿vale? Venga, pues en cuanto os demos las honoras, liberadme a los rehenes y os montéis a los coches, ¿vale? En vez de darnos los dos segundos os voy a dejar que salgáis de todo este cuadrante sin que os salga ningún coche, ¿vale? En cuanto os salgáis de este recinto, empezamos a seguir. Y por cierto, ¿plata o plomo? Ay, deja tus huevonadas de las series, bo. Vale, escúchame, en el momento en el que levantéis un arma, haya cualquier bloqueo o cualquier cosa, os vamos a trincar con la mayor fuerza posible, ¿vale? Con tu huevonada de las series. Como levantes el brazo así, bomba, fuera. Déjame ver Netflix. Ok, repasemos negociaciones, por si acaso. Joder, la madre. Qué grande. No, repasamos, que no me he hecho de vosotros. Hay grandes roleadores en este server, tío. Un helicóptero. Y los verdes lo han hecho muy bien, también. Y me sobran dos, si es que me siguen sobrando dos. Los dos segundos. Dos segundos. Venga, liberamos a los Reines y ahora os damos las salidas con las sonoras, ¿vale? Joder, vale. Y recuerda, plata o plomo. Deje de ver tantas series, carechimba, hombre. No le hagas caso, es adicto a Netflix. Eso le hace daño. Calle, juez puta. Y encima el protagonista era un brasileño. Voy, juez puta, también, dejando mal esa serie. Peor, peor de los que ya es. Encima era un brasileño. ¿Qué dice? Era colombiano, 100%. ¿Cuál colombiano? Es de manera más... Uy, juez. El colombiano es el patrón del mal. Exacto. Pero a mí me gusta el plata o plomo. Pero porque es que es brasileño, tío. Joder, mía. Pero me gusta. ¿Qué pasa? Por cierto, Isidoro, una pregunta. ¿Qué idioma se habla en Brasil? ¿Portugués? No la sabe. No la sabe. Pensaba que iba a decir Brasil. Se ha equivocado, ¿eh? Eh, que ya lo he dado eso, ¿eh? Sí, sí. Casi, ¿eh? Se ha equivocado, seguro. ¿Y qué se habla en México? ¿Mexicano? No, ya no. Venga, que te echan la bronca, bebé. Al cochecito. Venga, suerte, amigos. ¿Qué dices, Fred? Ah, señores, con Dios. Joder. ¿Por qué me llevo mejor siempre con estos que con...? ¡Ay, no hay! ¡Hostia, la que se me ha pegado! A ver, dime, ¿qué has dicho?